Primero que todo, permítame agradecerles a ustedes por la asistencia el día de hoy a esta asamblea anual del programa Más Familias en Acción. Para nosotros como Prosperidad Social es un verdadero gusto poder acompañar este tipo de eventos. Es muy difícil a veces para nosotros comprometernos con una visita en un municipio, pero afortunadamente hoy contamos con suerte de poder asistir a esta gran asamblea de ustedes del programa Más Familias en Acción. Quiero saludar esta mañana y agradecerle a la Administración Municipal por el apoyo que nos ha brindado en el evento, en especial al equipo de trabajo del programa, como es Cecilia, Oscar, Juan Pablo, que están por allá organizando un poquito la estadía de las mamás. Y quiero iniciar primero que todo pidiéndoles un gran aplauso para estas personas que siempre han estado con ustedes y créanme que tras noches, día y noche, porque ustedes tengan su beneficio. Démosle un fuerte aplauso a Cecilia, a sus compañeros, para que ustedes se sientan respaldados con ustedes. Muchas gracias. Bueno, entrando un poco en materia, ustedes saben que el programa Más Familias en Acción a través del tiempo ha tenido bastantes cambios. No me voy a demorar mucho, tranquilos, ¿vale? Les voy a comentar un poquito cómo vamos y hacia dónde queremos llegar. Empecemos del tema por la parte de focalización de nosotros. Ustedes saben, y hay algunas mamás, bueno, algunas o muchas, no sé, que tienen dudas con respecto al tema del sistema, ¿cierto? Que ya llegaron puntajes, que de pronto llegaron muy altos, que pasaron infinidad de cosas, infinidad de cosas que de pronto a ustedes les generan dudas y dicen, me llegó un puntaje alto y me van a retirar del programa. Bueno, quiero darles la tranquilidad de que eso no va a ser así. Nosotros tenemos en cuenta, y ya es algo que yo vi a los enlaces municipales el día de ayer, creo que fue, o antes, cuando ya de Bogotá nos definieron que solamente van a salir las familias cuando cumplan las condiciones de salida necesarias, que son las que voy a explicar a continuación. Solamente van a poder salir las familias de nuestro programa, ¿cuánto? Las familias que cobran por giro, dejen de cobrar. Ese es un requisito, ir a cobrar el incentivo de más familias en acción. Las familias que cobran por giro. Ustedes saben que las familias que cobran por el tema de... por el tema de... su tarjeta de bancarización, pueden ahorrar, pueden dejar su dinero sin problema. Bueno, afortunadamente hace unos dos años, creo que fue o tres, la última asamblea que tuvimos acá en la Unión, y yo tengo una experiencia muy bonita porque hubo una señora que dio su experiencia de vida. En aquel entonces se dijo, yo le ahorré a mi hijo todo el grado 11, y cuando él se graduó, yo le compré su computador para que se vaya a la universidad. Eso pasó acá, y me acuerdo tanto que fue en un colegio que queda allá por el parque central. Y eso fue una experiencia de vida muy bonita, que es un ejemplo para que ustedes también se puedan motivar al tema del ahorro. Las cuentas se pueden ahorrar. Es falso que la plata se pierda, que la plata si no se cobra se devuelve, eso es totalmente falso. La plata de familias en acción que está en las cuentas, cuentas, me refiero a cuentas, a las familias que cobran por tarjeta, pueden dejar acumular todo el tiempo, sin problema. Las familias que cobran por giro, sí tienen que hacer su cobro lo más pronto posible. Pueden dejar acumular una vez, hasta dos veces, pero ya con una tercera empezamos a tener problemas con esas familias. ¿De acuerdo? Entonces, compromiso número uno, y una causal de retiro es no cobrar. Otra causal de retiro que hay que hacer en el llamado a los muchachos que cumplen 18 años, es que si yo cumplo 18 años hoy, mañana tengo que ir a sacar mi cédula, porque si no saco mi cédula, prácticamente me van a crear una suspensión en todas partes donde yo esté registrado, en salud, en familias en acción, en el CISBEN, en el colegio me va a salir el diploma con un documento que ya no tengo. Entonces, la recomendación es que todos los muchachos que cumplan 18 años, vayan, saquen su cédula. ¿Listo? Otra causal es el tema de la asistencia. Nosotros el tema de la asistencia a los encuentros de bienestar, quiero hacer un llamado de atención allí. No tanto lo estamos haciendo por nosotros como programa, es un tema de ustedes como beneficiarios de más familias en acción. Levánteme la mano, ¿quién leyó el formulario que firmó cuando se inscribió? ¿Seguro? ¿Solo tres o cuatro? O sea, que ustedes podrían haber firmado el divorcio y ni cuenta. O sería sus fieles a otra persona y no se daban cuenta. O el matrimonio, ¿no? De pronto. Ojo, cuando uno firma algo, tiene que leer, ¿qué dice? Claramente en ese formulario decía muchas cosas importantísimas. La asistencia a los niños a crecimiento y desarrollo. La asistencia a los muchachos mayores de seis años al tema de las clases escolares que no deben faltar. Si faltan, se anula el incentivo. La asistencia a los encuentros de bienestar o los encuentros pedagógicos. La asistencia a las actividades del programa, como son la asamblea y las reuniones que tengan que ver con sus familias. Esos son compromisos de todas las familias inscritas dentro del programa. Y todo eso nosotros lo revisamos. Aunque ustedes digan, pero es que es mucha gente y nadie se da cuenta. Sí, cierto, es mucha gente. Pero hay afortunadamente hoy en día herramientas que nos permiten revisar todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces hay que hacer un compromiso con sus familias de que asistan, de que se comprometan con el programa.